Con el saludo enorme para Radio Fórmula, con las malitas arriba, mi gente hermosa, que esto es la cumbia colombiana. No te asomres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Se la sabe, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. ¡Cantando! Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que parezca mala mi cariño, tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay que darlo, que la gente de eso no se enterará. ¡Vamos, cántate, cerrado! Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Con las manitas arriba, toda la gente hermosa de capeche, porque la cumbia colombiana se baila al ritmo sabroso de la toma. ¡Cant! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste. ¡Cant! 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 ¡ El beso de tu compañero me vi Amor de mis amores Si dejaste de integrarme No he cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Segurarte en mí Que nadie sepa a mí sufrir Y una vez más Con las manitas arriba Mi gente hermosa de campeche Con el saludo Para Radio Bárbara Y dónde está la bulla De las mujeres Y dónde está la gente De campeche Moriré de amor Sin que nadie sepa a mí sufrir Una vez más Y nos vamos mi gente Amor de mis amores Si dejaste de integrarme No he cuidado que la gente De eso no se enterará Una más Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Somos Muchísimas gracias Esto es la cumbia colombiana Con la original Sonora Dinamita Y las manos Y las manos Arriba 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 Chac, 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 chac Eso Eso ¡Ay, nada más! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Qué gente tan hermosa hay esta noche! ¡Bastante animado!